¿Qué es para ti Cultura Libre? Difundir las ideas de cada uno para todos. Soy melómano, pero no tengo ni idea de música, es mi primer día de clase y no puedo decir nada útil. ¡Manifiesto! Los de las gays son unos cabrones y unos ladrones todos, me cago en Dios, cobran por cosas que no han hecho nada hombre, unos ladrones, valeo, valeo. ¡Hola! ¡Manifiesto! Yo, pues Cultura Libre es la libertad para copiar, modificar y distribuir obras y trabajos de otras personas. ¿Cultura Libre igual a gratis? Sí. A mí la información debería ser gratis, poder transmitir información de unos a otros gratuitamente, sin pasar filtros económicos. Yo hago un manifiesto y considero que actualmente la cultura se ha convertido en una industria intocable y no se tiene en cuenta las necesidades de los verdaderos consumidores, que podemos ser principalmente los jóvenes y se tiene que aprender a utilizar otros soportes como actualmente Internet, que es uno de los más importantes. No digo que la cultura no tenga que ser gratis como tal, sino que tiene que ser productiva para los que la hacen y productiva para los que quieren consumirla. Ya. Hoy en día la libertad es algo básico y que no se puede privar a las personas y la cultura es algo muy importante para nosotros. Entonces la unión de cultura y libertad es lo que conforma la cultura libre y hay que acabarse de tanto capitalismo, tanto interés por la privatización y un poco más de humanidad y de sentimiento. Ya. Pues yo creo que si alguien ha hecho algo, tiene que cobrar algo por ello, aunque sea mínimo. Tiene que sacar beneficios, ya que le ha costado algo, le ha costado su puesto económico también algo. Eso. Ya está. Yo puedo decir lo mismo que dijo él, más que nada. Quiero recordar que eran 70 años a partir de la muerte del autor hasta cuando se cobran derechos y eso sí que es excesivo, pero que una persona, mientras que esté viviendo, quiera cobrar algo por lo que él ha realizado, que ha invertido su esfuerzo, su tiempo y sus cosas, me parece completamente normal que quiera ganar algo con eso. Es lo que quería. Nada ya. Para mí la cultura libre es expresar las ideas de cada uno sin que nadie ponga impedimentos. ¿Vale? 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 Cuando quieras. Bueno. Me manifiesto. Yo, la idea que por ejemplo Zapaterón desde nuestros orígenes nos está metiendo en la escuela de que... Espera, espera, espera. ¿Acécate el micrófono un poco ahí? No, por tanto no. Así como le dejo la barbilla y tal. La idea de que Zapaterón está inculcando de que las escuelas deben ser ateas es puesto porque la idea del cristianismo y todos los valores que lleva consigo han de estar presentes, como la de compartir juntos todos hermanos como hermanos, que es lo que debería hacerse con la música. Por ejemplo. Ya está. Cinco, cuatro, tres, dos... ¿Ya soy una obra? Sí, eres una obra maestra. ¿Dónde acaba el arte y empieza el negocio? Nada. Pues va. Venga. Silencio. Acércate el micrófono ahí. Cultura libre es compartir nuestros conocimientos y nuestras ideas para que todos podamos disfrutarlas y así fomentar también nuestra propia cultura. Silencio, silencio. ¿Qué te parecería que cuando estés en el colegio les pongas a los niños para alguna actividad de educación física una canción y que el colegio te da que pagar dinero por poner esas canciones, por ejemplo? Pues no me parece correcto que el colegio tenga que pagar, ya que aunque el compositor o quien cante esas obras tenga que recibir una remuneración por aquello que hace, estamos haciéndolo en este caso en una actividad dedicada a la educación y no deberíamos de tener que invertir nuestro dinero continuamente en la educación. Por lo tanto, el mercado libre de la cultura debería de favorecer en este caso la educación. opino que copiar sin lucrarse es avanzar. Yo creo que la cultura libre es una corriente muy positiva, la que nos permite transmitir nuestros conocimientos y saberes al resto de la sociedad. La cultura libre es la visión de la cultura basada en la libertad y que se modifica las obras creativas. Yo entiendo la cultura libre como dos pilares básicos, la libertad y la distribución de creaciones. ¿Cómo le explicarías a un niño que es cultura libre? Le explicaría que es cultura libre como que su forma de expresarse, su libertad, sus acciones que ha realizado durante su vida, que las puedes poner al mundo sin ningún problema, que es libre de expresarse a los demás y no tiene porqué dar explicaciones de nada. Para mí, la cultura libre es la transmisión de una serie de conocimientos y una cultura a la sociedad de forma libre y gratuita y creo que los derechos de autor, tanto de obras literarias como artísticas y científicas, impiden esta transmisión correcta de la cultura. Quería hacer un manifiesto a la SGAE, a Raboncín y a todos los artistas con esta persecución de la piratería, porque es mucha cara, porque al fin y al cabo les beneficia. Yo escucho una obra y pienso, bueno, este grupo merece que le compre el disco, le doy dinero a quien me gusta y la gente, joder, quien iba a ir a un concierto a la oreja de Van Gogh o algo así, si no se bajaran canciones y promocionan el extranjero. Es mucha cara que debe sacar dinero de algo que les promociona. Yo creo que la cultura libre es algo necesario para la sociedad en la que vivimos, ya que es una forma de que... de ayudar a la autora a dar a conocer su obra y a la vez él se puede lucrar, pero en una medida inferior. Yo estoy a favor de la cultura libre porque permite la difusión de cualquier contenido sin ningún tipo de barreras. Hoy es mi primer día y yo creo que si queréis saber lo que es la cultura libre creo que es mejor que escuchéis a mis compañeros y compañeras. Yo, desde mi punto de vista, opino que la cultura libre es el mejor método para enseñar a los niños a buscar información, a propagarla, a enseñar al resto, a comunicarse, porque existen muchas diferencias entre... diferencias sociales, económicas, que es lo que más beneficia a las GAE y nos viene fatal que los niños anden comprando discos, que no merece la pena gastar el dinero, pudiendo adquirir la información desde otros... con otros métodos. Yo creo que la cultura libre es una corriente positiva debido a que se pueden utilizar las obras de los demás, no en tu beneficio, sino para apoyarte para realizar cualquier trabajo y que así sea algo que puedas mostrar a todo el mundo. Pues el tema de la cultura libre me parece interesante porque si realizas un trabajo utilizando música no tienes por qué tener miedo a que te lo censuren. Pues ya. La cultura libre creo que es un avance en el conocimiento general y los derechos de autor no son más que una barrera hacia ese conocimiento. Ya está. Continuamos en la Facultad de Educación y estamos con... Fernando. Fernando, ¿opinas que Internet beneficia a la cultura libre? Sí, porque si no hay cultura libre, si no hubiera Internet, pues tú sería... tendrías que pagar por todo y la gente se lucraría por cosas que igual ni siquiera las ha hecho él, que se está aprovechando del trabajo de los demás. Para mí cultura libre es lo que debería ser la vida, porque compartir debe ser vivir. Gracias. Gracias. Gracias.